¿Tú has tenido alguna situación de acoso directo a tu persona? Me refiero, sabemos que has tenido algunos problemas con el tema de tu domicilio, digamos. Que tú mantienes tu domicilio en privado porque te has sentido acosada. He tenido que cambiarme varias veces por razones de seguridad. ¿Por qué? ¿Qué me pasó? Porque, a ver, ¿no hay acoso como...? ¿Amenaza? ¿O...? Son otro tipo de acoso, porque como no está tipificado tampoco, ¿ya? Es como uno... es acoso, pero está en el espacio público, no en el ámbito laboral. En el ámbito laboral son otras situaciones. Pero en los casos específicos que he tenido de... Bueno, una persona específico que es desde el 2011... ¿Pero como un enamorado? ¿Así como un tipo obsesionado contigo? ¿Siete años? Siete años. ¿Hasta la fecha? Hasta la fecha. ¿Y se comunica contigo? Ha tratado en distintas oportunidades de comunicarse. Ha buscado información de mi domicilio... Pero aclaremos, no es Marcelo, ¿no? Dejémoslo. Oye, ¿y cómo se hace? Yo prometí, no es el hombre. Oye, ¿y cómo se distingue de alguien que a lo mejor quiere, no sé, conocerte? Sabemos que debe ser un tema complejo, pero es violento, es ofensivo, es vulgar a la hora de comunicarse contigo a través de algún navío. ¿Qué te dice? ¿No, para cambiarse de casa? Terrible. La primera vez que apareció algo extraño con cartas que llegaban a mi casa, donde vivía a mis papás, mis papás se preocuparon, esto se dijo en 2012, donde tuvo mediado el 2011. Y yo no, en verdad no pescaba, porque en ese tiempo llegaban amenazas, llamadas telefónicas, amenazando de muerte o agresiones a miembros de mi familia, pero yo como casi no pasaba en mi casa, porque me la vivía entre que reunió en el centro, dormía por aquí, por allá, en punto de prensa, casi no llegaba a mi casa, estaba muy desconectada de la preocupación que sentía mi familia respecto a esta exposición que estaba teniendo y las repercusiones que generaba en términos de amenaza y la inseguridad que les producía. Y ahí empezaron unas cartas, yo cuando me dije, no tomé en serio la situación, como dije, no, esto da lo mismo. Y después empezó a aparecer en otra situación. ¿Y son cartas de amor? ¿Rara, enamorosa? Me esperaba horas fuera de la casa, fuera de trabajo, se metió a militar en un momento en la J, para poder llegar a mí, varias cosas así de ese tipo. Ah, ya, o sea, un stalker de esto, como el de Hollywood. O sea, tú tienes que cuidarte y que estás protegiendo tu integridad a través de estos mecanismos, que no se sepa dónde vives, hay gente que te cuida también. General, yo trato de relajarme, o sea, pero de repente es como, hey, da una situación porque más no soy yo, sino que estoy con... No vamos a decir que estás viviendo en el cajón del mar. Ah, perdón. Ni el número de la calle, el número de la escuela. No, pero imagínate, pero te preocupas no solo por ti ahora, porque tú tienes una hijita que tener cinco, seis años. Tienes cuatro años. Cuatro años, claro, también te empieza el susto. La persona se ve como pasiva, no ha sido violenta, como de un trato de... ¿Tú dices que eso no está tipificado como delito? Porque no me han denazado. El acoso está en un límite. Está como en un espacio medio ambiente. Ah, ya. Y si, yo no soy un poco la... Yo siempre teme además las reacciones. Sí, pero si eres representante, si eres diputada, si eres parlamentaria, ¿no tenís un fuero especial? No tengo idea. ¡Carabineros a mí! ¿No? ¿No pasa eso? No, 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 no. No hay que avisarle a Florita Motuda, porque es lo único que le va a quedar. Y además, quien, no sé, yo creo, nadie quiere andar como rodeado de carabineros, como que estén rondeando tu casa. Claro, hay un trauma también. Es que a mí me preocupa mucho porque sin duda que un personaje que está en la arena pública y en la arena política siempre vive expuesta a muchas críticas, a comentarios, a algunos pesados, a algunos de tono amargo, pero que ya tengas miedo por tu seguridad y que tengas que hacer cambios en tu vida cotidiana es un tema que seguro... Bueno, es que esto es algo que, ya, ejemplificado en mí, pero pasa todo el tiempo. Si ese es el asunto, cuando yo muchas veces, claro, es para el hombre difícil comprender por qué resulta violento para nosotras el tema de los bocinazos, mi hijita rica, el de alguna manera, amenazarte hasta con violación, de una manera bonita, supuestamente, en la calle. No se entiende, ellos no lo entienden, creen que, lo dijo un comentarista, ya no me decimos el nombre, para que no entraba a volar a misa, pero es como, ay, si todo no arregla, como es obvio que se arreglan o no arreglamos para mejorar nuestras condiciones de reproducción o como nuestras posibilidades de reproducción. Ah, wow. O sea, asociado... Es fértil, era un comentarista fértil. Obvio que tú te maquillas y andas en la calle arreglada porque quieres reproducirte, cuando estás buscando... Es como el pelo de Marco. No lo entienden, no lo entienden, pero... Es como mi cabello. Porque cuando las mujeres caminamos en la calle, en un callejón oscuro, estamos preocupadas de cruzarnos con un hombre. El hombre no está preocupado de cruzarse con una mona con un oscuro, como si se siente reír. Pero todavía hay gente que piensa así. Oye, pero hay un libro que... Entonces le pasa todo el tiempo, entonces cambian los recorridos porque se sienten inseguras.